La pregunta concreta es, ¿está 100% de Cendilla adaptado el fútbol al equipo? Si bien era cuestión de que yo se iba a venir encima, era obvio eso. Por ahí sufrimos, porque es normal que todo el equipo sufre, pero en esos momentos el equipo se mantuvo compacto. Creo que en todo momento tuvimos el partido controlado y bueno, creo que por ahí debimos haber aumentado el mandador. Y a ver, la otra pregunta creo que sí. Creo que desde el primer momento de que llegué, me até muy rápido a lo que es el club argentino, también al grupo y eso también me ayudó a mi rendimiento y también a la comienza. Gracias. Antes de comenzar, la gente del 1913, adelante. La pregunta es para ambos. Buenas noches. Bueno, creo que la victoria nos sirve mucho para afrontar los partidos que vienen en casa con nuestra gente. Y bueno, también es la confianza del grupo. Si bien vinimos un golpe, porque nos quedamos fuera de la Copa de la Liga. Pero bueno, este grupo como le dije anteriormente tiene una jerarquía enorme y se sube. ¿Y le alcanza de manera clara y confundente? ¿No se jugó con la autoridad? Es lo que queremos, es lo que queremos. Más allá de muchas veces que las cosas o el funcionamiento no sale, creo que este equipo demostró que tiene o enfrenta cualquier equipo de la misma manera y en cualquier cancha. Lo venimos a hacer, intentamos nosotros imponer desde nuestro juego y desde cómo lo venimos haciendo en los partidos anteriores. Y creo que ese juego lo llevamos a cabo. Principalmente que digo siempre que son los que ganan los otros jugadores. Así que la verdad es eso. Yo voy a leer el marco de Rodrigo para...